Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora en el segmento de salud tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado Isaac Valverde Octometrista con el cual vamos a hablar acerca de el verano seguro en la salud visual Recuerden que el verano no solo es la semana santa Esto es un tiempo, mucha gente va a la playa, otras van al interior del país Y cuando hablamos de los ojos hay que tomar en cuenta todas las recomendaciones Para que nos permitan tener esa calidad de vista adecuada y cuidarla como es Mi estimado Isaac, buenos días y bienvenido Buenos días mi estimado, espero que la hayas disfrutado esta semana santa Descansamos en casita, yo en semana santa mejor me quedo en casa Excelente Y es bueno que todos los fieles televidentes sepan que las recomendaciones generales No solo influye en el tiempo de semana santa Sino también en todo este tiempo que estamos en verano Una de las recomendaciones es que el paciente tiene que andar con O no exponerse mucho a la radiación del sol ¿Por qué? Porque a altas temperaturas lo que puede generar es que se reviente el vaso sanguíneo O de repente amanece rojo, rojo el ojo Y es por eso, porque como está la temperatura alta Entonces por eso genera ese tipo de problema Hay muchos pacientes que se alarman y consideran tal vez que van a perder la visión Y no pues es algo de que está pasando en la temporada ¿Verdad? En cuanto a eso, por eso se recomienda unos lentes de protección ¿Verdad? Que sean gafas de sol con V400 Aparte de eso, yo voy a desrecomienda a muchos fieles televidentes Que ingieren muchas bebidas alcohólicas o alimentos y son diabéticos Si el paciente excedió en eso, que visite al oftalmólogo Porque puede generarle un descontrol en su salud visual Oye, aquí no estamos hablando de solo personas que tienen ya una condición visual Como miopía, como astigmatismo, como estrabismo No, aquí estamos hablando de cualquier persona En general En otras palabras, que si usted anda en la calle Comprese lentes para poder andar en la calle con el sol fuerte Y obviamente para que le va a dar esa protección adecuada Y no cualquier lente, Giovanni Tiene que traer la protección correspondiente por el sol Y ahora, si ya tienes una precondición Como ya le decía vos, si es una persona diabética O una persona que ya tiene una condición visual Y por ejemplo tiene un tipo de lente con una medida También tiene que obviamente también tener una medida O sea, tomar otro tipo de medidas Además de la que hay, para guardar y proteger su vista Sí, porque recordaba también Giovanni Que en esta temporada Hay mucho exceso de, digamos, de licor De, como decía anteriormente, de alimentación Hay muchos pacientes que se descuidan, ¿verdad? Y después vienen con los ayayay, como decimos nosotros En cuanto a las personas que tienen problemas refractivos Obviamente utilizar sus lentes adecuados Que no se exponga O que tal vez no use un lente Que tal vez no tiene la protección adecuada Y andan mucho tiempo al sol, ¿verdad? Lo que hace más bien es afectarse un poco más En ese caso, pues se recomienda un lente Que traiga las condiciones En todo caso el lente de transición Blu-ray Que llena las necesidades, ¿verdad? Y la protección adecuada a su vista Muy bien, en esta temporada también Muchos vientos, mucho polvo Es la condición de la temporada Es el verano Y obviamente esto trae también Que seamos conscientes Los que se ofendan Se quedan en los ojos Entonces también esto requiere un juicio En ese caso Y es bueno que me lo haya, ¿verdad? Recordado El paciente que tiene problemas De síndrome de ojos secos O tiene la precondición Cuando es post quirúrgico Cuando es operado, ¿verdad? Tiene que utilizar su lubricante ocular De forma permanente Eso se puede aplicar De cada ocho horas Para aquellos pacientes también Que sienten la necesidad Y que están friccionándose Mucho tiempo el ojo Y sienten aquella sensación Como arena Se recomienda también El lubricante ocular Recordemos que también Hay personas que usan Lentes de contacto Pues también hay productos Que le ayudan Para mantener Que traiga antialérgico, ¿verdad? Que eso le ayuda a mantener Protegido su ojo Y a aquellos pacientes Que están muy expuestos ¿Verdad? Al sol Por su trabajo Al día a día Tratar de utilizar ¿Verdad? En ese caso Puede usar gorra O algún protector ¿Verdad? En cuanto a eso Y su lubricante ocular Que son los recomendables En esta temporada de verano Yo te voy a preguntar Esto en la parte Que vos decías ahorita Cuando se pasan friccionando Constantemente el ojo Y se le mete una basurita Pueden dañarse también el ojo Vos acabas de mencionar Que obviamente hay que ocupar Gotas En las cuales te van a brindar La oportunidad Pues de poder Que naturalmente El ojo Deseche Esa basura Pero También con estos calores Muchas personas Que sufren de la presión Personas hipertensas O que sufren de la presión Pues también esto Tiene una precondición En la parte visual Hay que tomar en cuenta También estos cuidos En el caso de la persona Hipertencia de OAN Hay que recalcar Algo fundamental Cuando la persona Tiene un descontrol En su presión arterial ¿Verdad? Influye En el ojo Y puede generarle Una pérdida de visión ¿Por qué? Porque hay un descontrol Momentánea o Parcial o total Híjole Y es algo bien delicado Pero es bueno Que el paciente lo sepa ¿Verdad? Eso fue la televidente En caso de presentar De manera irregular Su descontrol Digamos En la presión Pues tiene que visitar A su internista Y si ya le está afectando El campo visual Tiene que visitar A los talmólogos Nosotros como biometristas ¿Verdad? Hacemos digamos La recomendación ¿Por qué? Porque a veces Han presentado casos ¿Verdad? Con pacientes Que son hipertensos Pero llega a controlarse ¿Verdad? Con su tratamiento adecuado Nosotros le hacemos La parte refractiva Y las sombras Debidas recomendaciones ¿Qué es lo que ha sucedido A veces? Hay pacientes Que por evitar Tiempo O costo Dicen Yo voy a ir A ver Los lentes Porque solamente Son los lentes Y tal vez Es un accesorio Nada más Y tal vez Es un problema Mayor ¿Verdad? Se lleva la sorpresa Y a veces Si es muy débil Digamos psicológicamente A veces se trauma Cuando uno le dice Mira Vaya del octalmólogo Mejor Porque usted presenta Este y este y esto Y la recomendación Es en base A lo que indique El octalmólogo ¿Qué es lo que sucede? Que se trauma Y dice No, ya no voy a ir Porque me van a decir Que estoy ciego Mejor compro Su lente O una gafa O resuelvo Con algún tratamiento Que alguna persona Recomendó Y lo que hace Más bien Es generar Mayor El problema Eso te voy a preguntar Aquellas personas Que creen Que se solucionan Rápido el problema Comprando un lente En cualquier lugar Y no es una medida No hay un examen No hay un chequeo No hay una condición Un diagnóstico Obviamente No saben Cuál es el lente Que tienen que ocupar Esto va a alterar Y obviamente Perjudicar mucho más Su salud visual Mira lo que ha sucedido Actualmente Muchos pacientes Con esto Del viento Y todo lo que Estaba generando Este verano Que es algo normal Cada año pasa Muchos pacientes Se automedican Y lo que hacen Es comprar corticoides No voy a mencionar Nombres Porque hay unos Que lo venden En farmacia Y le quitan el rojo Pero que es lo que pasa El enrojecimiento Es una advertencia Que le está Diciendo al paciente Mira Visita A la especialista No todo automedique Entonces lo que hacen El paciente Bueno Se van a la farmacia Mira tengo el ojo rojo Y le mandan un corticoide Entonces viene el paciente Se aplica Se le alivia el enrojecimiento Y siente que le cayó bien ¿Cuál es el problema? De que si lo hace De manera constante Sin control ¿Usted cree que esto Es una solución A ese problema? Recordemos que es antibiótico Y todo fármaco Tiene efecto secundario ¿Cuál es el efecto secundario? Cuando es corticoide Es la glaucoma Hemos abordado ese tema acá Y la glaucoma Ya sabemos ¿Verdad? Para recalcar Es perdida de visión Parcial o total Es el adón silencioso De su vista Todo por estarse usted recetando Y no ir a hacerse examen Donde experto en la batería Por eso Mi estimado Isaac ¿Dónde te pueden contactar? Para que se vayan a hacer los exámenes Para que conozcan Los tipos de lente Las marcas Y las tendencias que tenés Porque vos lo tenés a la moda Todo ahí Tenemos de todo un poco Para el gusto De los pacientes ¿Verdad? Sí Estamos ubicados en Vía San Jacinto Y los números de teléfono Para que nos puedan llamar Whatsappear en el 76-42-1842 76-42-1842 Nos puede llamar al claro Al 89-45-0340 89-45-0340 Y nos puede seguir En las diferentes redes sociales Como Centro Óptico de Vía Ya sabes que somos tiktokeros Así es Y tenemos más de 10 seguidores O sea, soy influencer Y a la gente de Maricaragua Este hombre Usted se lo encuentra En cualquier departamento del país Y así le va a dar la atención Todos los diferentes programas Que él lleva a cabo En la salud visual Para que usted tenga Obviamente esa calidad De vista Mi estimado Isaac Muchas gracias Oíste, siempre un gusto Gracias a ustedes De tenerte por acá Así nosotros culminamos la revista Deseamos que usted tenga Un feliz miércoles Y yo le espero mañana jueves 8 en punto de la mañana En Buenos Días, Nicaragua Nos vemos